¡Viste y preparado! ¡El rey de San Martín! ¡Contra el lluvio de Estrella, muchachos! Seguramente vamos a ver un gran espectáculo. Aquí viene, aquí viene, no se pegan los jugos. ¡Mucho cuidadito, señores! ¡Mucho cuidadito! Y aquí parece que lo tiene exactamente. ¡Mucho cuidadito, señores! ¡Aquí está el lluvio de Estrella! ¡Mucho cuidadito, chicas! ¡Mucho cuidadito, muchachos! ¡Mucho cuidadito, señores! ¡Aquí está el lluvio de Estrella! ¡Mucho cuidadito, muchachos! 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 de vuelta vamos a todos buenos clientes de radio buen cabezado por ahí marino, ésteme ésteme por ahí, la banda termina, todavía no se baja el jimite debería de seguir pero bueno, vamos a ver muchachos dos por ahí, ya lo dejaron por ahí rapidito, vamos a ver vamos a ver por ahí, afrentí afrentí, 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 afrentí vamos a ver no, bien por ahí, la banda, muchachos no vienes la banda, es de mamacito ahora sí, venga, se va a bajar se va a bajar el toro y cuando se baja el toro la música se acalla, pero ya se cayó ¿qué está? venga, fuerte el aplauso que se escuche fuerte bonito ahora sí, la diana pero bueno así debe de ser, muchachos